Araña. La araña pasa de largo, si no la toco no hace ni mierda. Ok. O sea, la construcción de este edificio es como... Esto es su puta madre. ¿Los monstruos cuando pasó la araña fueron a seguirlo o fue casualidad? No me había fijado. No me... Del otro lado hay algo, porque ha tocado puerta. Este pas... What the fuck, la sombra ha aparecido el golpe. Estos pasillos, tío. Ok. ¿Será la puerta buena? Es la puerta buena. Apartamento súper antiguo y la construcción topasillera también súper antiguo todo esto. No me dejan mirar hacia adelante. Así que el muro estaba muy cerca. Bueno, no tan cerca. Su cocina aquí, estilo abierta, sin puerta ni nada. Una fabadilla o algo, ¿no, gente? Ah, todavía no he usado ni una curación ni una bala. No tengo pistola. Detrás de esto hay algo todo asustante. Obviamente está cerrado. Una televisión no tiene nada raro. Tenemos dos puertas. Voy a ir primero a por la otra, que parecía que estaba abierto. De momento, género de este juego, comedia. Aquí. Vale, cerrado. Se viene el susto. Ahora. The seeds from the past shall remove the nail that stops time. Ok. Ahora lo leemos. Una pista. Heavy, heavy, Mildred Scott? What? Ah, no. Henry. Mildred Scott. Y no me deja leerlo. ¿Tenemos el primer puzzle, gente? Ah. Me intriga muchísimo una de las elecciones del principio del juego, que es. Ah, dificultad del juego, difícil. Dificultad de los puzzles. Y te dejaba elegir dificultad de los puzzles. Ah. No sé si que... Cuando me lo pase, recordadme que haga una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre difícil y normal y fácil? Porque supongo que... No sé, a voto pronto se me ocurre que en fácil te saltas algunos puzzles. Que normal, te dan pistas de algunos puzzles. Ah. Y en difícil te busca la vida o algo. Un reloj grande. Está demasiado oscuro como para verlo bien. Vale, tenemos que... Está claro que tenemos que activar la luz. Porque aunque yo puedo leer claramente lo que pone. Ah. Para que el James pueda pillar la pistola que claramente ve. Y para que el James pueda leer esto que claramente ve. Que claramente puede leer. Pues hay que encender la... Tendremos que buscar un generador o algo para todo el edificio o algo. Pero ahí pone... Descars from the past. O sea, las cicatrices del pasado... Ah... Removerán... ¿Deberían remover? O... Sí, removerán el clavo que para el tiempo. Las cicatrices del pasado removerán el clavo que para el tiempo. No sé si lo he traducido al 100% bien. Yo creo que sí. La sombra ha aparecido de golpe y me ha dado... Me ha dado cosida. Están patrullando los hijos de puta. Es mi oportunidad. Pero corre. Sopla pollas. Es mi oportunidad porque están muy separados de esta zona que es la que quiero investigar. Está cerrado. Como no estáis abiertos, estoy jodido. Pues sí, ¿qué cojones tengo que hacer? Su puta madre. Vale. No tengo ni puta idea de por dónde continuar. Porque está demasiado oscuro para leer no sé qué. Y está demasiado oscuro como para pillar pistola. Me estoy dejando algo en algún sitio. Todavía tengo tiempo, así que vamos a echar otro vistazo. A su mitad de esa escala no había nada más. Salvo la zona con la pistola. Ahí investigué todo. No había nada más que esa pistola. Y todo lo demás está cerrado. Y por aquí era camino a la izquierda. Camino a la derecha. Como no me haya dejado quizá... Porque yo giré a la izquierda, pero creo que nunca fui hasta el fondo de este camino. Ah, esa es la buena. Yo había girado hacia la derecha, pero nunca había ido al fondo de este camino. Ah, bueno. Uh, what the fuck. Perturbador. Vamos a probar al fondo y luego seguimos mirando aquí. Tengo uno justo detrás. Se oía. Me he dejado una puerta, me he dejado una puerta, me he dejado una puerta, me he dejado una puerta. Me he dejado una puerta, me he dejado una puerta, me he dejado una puerta. Vale. Entonces, la puerta que he visto perturbadora y la puerta que me he dejado. Bien. Me he dejado una puerta, me he dejado una puerta, me he dejado una puerta. Se puede pasar. Y aquí hay enemigos. Así que, puerta que se abre Y aquí La siguiente WTF, no, están muy cerca Esa cuenta como 0,5 Unidades de susto Entonces podemos suponer Que tenemos 2,1 unidades de susto A cambio de 2 unidades de risa Es una tragicomedia Ahora mismo este juego Vale, al menos ya sé que puertas están abiertas Así que puertas podemos investigar Interesante Pero había una habitación perturbadora Aquí Y aquí no me dejan investigar Nada, o sea que no hay nada Me han perdido el susto No ha sido tanto, ha sido como que Estaban los enemigos ahí colocados Un vestido que brilla ¿Será esta La linterna que necesito? No, es un puto Es una puta linterna ¡Hostia puta! Eso cuenta como susto 3,1 unidades de susto Por 2 unidades de risa Sigue siendo una tragicomedia A veces reímos A veces lloramos Pero lo que cuenta Es que lo pasamos bien En el camino La lógica me dice Investiga eso Después de investigar Toda la puta habitación No lo investigues lo primero Ah, 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 ah Ah, ah Oh, what the fuck Eso Tu, 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 tu puta madre Tu puta madre es puta Eso es 0,1, eh A mí no me juegas What? Me ha dado la araña Tu puta madre es puta Es puta, tu puta madre Oh, me había sacado Que, que majo Tu puta madre es puta Sí, sí, sí Pillamos un botiquín Un botiquín Pillamos un botiquín Esta puerta se abre La araña Me está jodiendo la vida Ah Ah, 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 ah El puto sonido Es que Son varios Son varios El puto sonido, tío Tres unidades de risa Por 3,1 de De susto What? Oh, oh Balas de pistola Pero si no tengo pistola Oh, what the fuck Pues este es mi final Es mi destino Es mi misión Es Pokémon Versión castellano What the fuck Tiene piernas En donde debería tener No piernas O sea que he entrado aquí a por Linterna y balas de pistola Pistola, 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 pistola Me curo Yo no quiero gastar curación Pero tampoco quiero palmarla Eh, no puedo salir de aquí Me han dicho Mujer, coño Eso ha sido Baneable en Twitch La hostia que le he metido, tío Ah Otra mujer, coño No me acuerdo Esta, esta no se abre Esta no se abre Tío Voy a gastar todas las curaciones ahora What the fuck What the fuck No me acuerdo No me acuerdo Tío